Bueno, con el saludo formal, como hemos hecho en cada encuentro, les decimos muy buenas tardes a esta cuarta y última jornada de los encuentros internacionales sobre estudios críticos en discapacidad organizados por la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Pampa y el Área de Asesoría en Discapacidad y Educación a cargo de la licenciada Claudia Bustamante. También acompaña y coordinó esta propuesta Silvia Bersanelli, magíster con una vasta experiencia y trayectoria nacional e internacional en el ámbito de la discapacidad. Estos encuentros que tienen y han tenido como objetivo propiciar un espacio de formación, de pensamiento crítico orientado a indagar, de construir y reflexionar sobre las teorías subyacentes en la construcción social de la discapacidad. Así como también aproximarse al origen y al desarrollo de los estudios críticos en discapacidad. Nos está acompañando en este último encuentro Cristian Parodi, que es abogado y secretario del Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Pampa, a quien le cedemos la palabra en este momento. Cristian, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un honor y un orgullo estar compartiendo con todos ustedes este último encuentro. Estas cuatro jornadas que hemos desarrollado a lo largo de este segundo cuatrimestre. No quiero ser muy extenso, ya he participado en las anteriores presentaciones y más que nada agradecer el trabajo de todo el equipo que ha dedicado tantas horas de trabajo y dedicación, especialmente a Silvia Bersanelli, a Claudia Bustamante, a Candelaria Requesco y también el personal del Departamento de Tecnología que nos tiene información, también a vos, Cecilia, porque también nos ha acompañado a lo largo de todas estas jornadas. Realmente es una actividad que a nosotros nos llena de satisfacción y que se suma a tantas otras actividades que hemos realizado en el ámbito o en el área de la discapacidad a lo largo de todo este año. No quiero ser muy extenso. Algunas actividades que hemos hecho, hace poco de hecho de la mano de la coordinación de Claudia Bustamante, participamos de un foro también internacional de inclusividad junto a estudiantes de esta universidad y una universidad de Chile. También realizamos, hace poquito iniciamos un curso junto a la Municipalidad de General Pico en lengua de señas argentinas para personal no docente de esta universidad y también de la Municipalidad de General Pico. También hemos organizado otras jornadas, realmente ha sido un año cargado de trabajo en este área. Nosotros realmente estamos muy comprometidos con esta cuestión. Así que felicitar por todo el trabajo que se ha desarrollado durante este año y también augurar un 2022 que también nos tenga trabajando en esta temática que es tan importante para todas las universidades nacionales y para la nuestra en particular. Muchas gracias. Gracias Cristian. Bueno, avanzamos entonces con el desarrollo de esta jornada como hemos hecho siempre, explicando la metodología de trabajo que ha sido en cada uno de estos encuentros en modalidad virtual, totalizando una carga horaria de 12 horas y media presenciales, la certificación de este encuentro cuenta con el aval institucional de la Universidad Nacional de La Pampa y la firma de las autoridades correspondientes. Nos acompañan y nos han acompañado en cada encuentro integrantes del equipo de intérpretes de lengua de señas argentina. Hablamos de Débora Malalel, asesora Sorda, María Victoria Sioncio, Ornella Marsili y María Soledad Sapey. Como hemos hecho en cada encuentro, se solicita que alguna persona sorda, hablante de lengua de señas argentina, tuviese alguna consulta para el equipo de intérpretes, la puede realizar a este mail, luego ya lo estaremos poniendo en el chat también, que es elpuentebariloche.com o a través de WhatsApp al 0294432418. Ya lo estaremos poniendo en el chat también para que ustedes lo tengan presente. Otra cuestión de desarrollo importante es que los participantes mantengan los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas. Vamos a contar con un espacio de preguntas después de cada ponencia, que será de una hora, y el espacio de preguntas será de 20 minutos. Pueden dejar las preguntas por el chat o bien levantar la mano a través de Zoom. Es importante que respetemos estos tiempos para no excedernos en la extensión y en la duración del encuentro. Finalmente, recordarles otra cuestión importante que ustedes siempre preguntan. Van a encontrar un link allí a través del chat de Zoom, a través del cual van a poder certificar la asistencia a este encuentro. Y próximamente, en realidad, en las próximas semanas ya se les estará enviando los certificados de participación a los encuentros. Además, este, al que estamos asistiendo hoy, será grabado y se subirá posteriormente a YouTube. Claudia, te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, una vez más, por acompañarnos en este encuentro internacional de estudios críticos en discapacidad, darles el mejor de los recibimientos a la Universidad Nacional de La Pampa, a las expositoras Pamela Molina y Simona D'Alessio, por acompañarnos esta tarde y ofrecernos sus experiencias, pero también sus conocimientos en la temática. A los participantes, por estar en cada uno de los encuentros, pero también a aquellos, si no quiero olvidarme, de los que me han llamado o me han mandado mensajes, dándome felicitaciones por el encuentro y también el esfuerzo de seguir trabajando, acompañando el esfuerzo de seguir trabajando por los derechos de todas y todos. Así que, bueno, les deseo que tengan una linda velada y, bueno, nuevamente la bienvenida al encuentro, al cuarto y último encuentro internacional sobre estudios críticos en discapacidad. Gracias. Gracias, Claudia. Y, bueno, desde Italia nos está acompañando la doctora Simona D'Alessio, directora del ISEO, Octavia de Roma, ha trabajado durante más de 20 años en el mundo de la educación, comprometiéndose con la creación de una escuela inclusiva, capaz de garantizar la superación de barreras culturales, sociales y económicas, y la consecución del éxito formativo de todos los estudiantes. En su carrera ha alternado el trabajo como docente curricular de inglés en la escuela secundaria, el de docente para actividades de apoyo con períodos de investigación y estudio en el extranjero, ha colaborado además con universidades italianas y extranjeras en la realización de actividades de investigación y formación en educación inclusiva y estudios de la discapacidad. Es experta en políticas educativas y enseñanza inclusiva, ha participado como investigadora en proyectos para el desarrollo de políticas de educación inclusiva en la Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, Comisión Europea, Bélgica, Dinamarca, Universidad de Londres y la Autoridad de Conocimiento y Desarrollo Humano de Dubái. En Italia ha colaborado con diversas universidades, tanto como docente como formadora, contribuyendo a la realización de cursos universitarios, seminarios y congresos internacionales, proyectos de investigación. Directora científica de la revista italiana de estudios sobre discapacidad y cofundadora del grupo de investigación que se denomina Grupo de Estudios de Inclusión y Discapacidad en la Investigación. Doctora en el área de investigación, Educaciones Inclusivas y Políticas Educativas de la Universidad de Londres y cuenta además con una maestría en filosofía de la educación del Instituto de Educación de Londres. Simona D'Alessio, bienvenida, te escuchamos. Gracias, voy a share the screen. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, lo estoy haciendo ahora, creo. No tengo todavía el permiso de hacerlo. Candelaria, vos lo podés hacer. Si quieres lo envío ahí. Ahí Candelaria lo va a hacer. Entonces, voy a empezar a hablar mientras que... No, ok. A ver, pero no, no. Vuelveme lo voy a enviar, Simona. A ver. ¿Cómo? ¿Que lo vuelva a enviar? Sí, si quieres, sí, te lo envío y vas a... Espera. ¿Que lo envío o que lo abra, Candelaria? Te vuelve a enviar el permiso. Volví a intentar abrirlo, Simona, a ver. Ok. ¿No te deja? Ah, ahora, sí. Ahora sí. Entonces, ¿lo ves? Sí. Ahí está. Oh, bueno. Entonces, yo intento hablar en español, ¿eh? Voy a... Soy... Tenemos la traducción con... Pero me gustaría intentar hablar en español, si vosotros estáis contentas. Entonces, gracias a todos por invitarme en esta iniciativa. Gracias a Silvia. Gracias a Cecilia por la presentación, que ha sido muy larga. Nadie más me ha presentado así. Estoy muy, muy honorada. Entonces, espero, como se dice, que la expectativa sea respetada en este. Lo que creo, lo que he visto en estos seminarios internacionales es que he conocido un mundo, una literatura de Suramedia que no lo conocía muy bien. Entonces, estoy en mi proceso de emprendizaje, que espero seguir con vosotras en esta colaboración. Entonces, voy a presentar lo que es mi experiencia como investigadora, como estudiosa, pero también como persona que está intentando implementar en las prácticas lo que es la teoría de la educación inclusiva, de los derechos humanos, de la disabilitividad. Entonces, voy a pensar con el foco de este. No voy a decir más sobre mí porque ha sido dicho todo. Entonces, como Cecilia ha dicho, en mi escuela tengo más de 1.200 estudiantes y de los 200 están identificados como alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, en una escuela que tienes muchas situaciones a riesgo, con muchos trastornos de aprendizaje certificados y no certificados. Y antes de trabajar como directora, como Cecilia ha dicho, he trabajado como docente de apoyo en la escuela comuna. Entonces, he trabajado con estudiantes con y sin discapacidades. Y especialmente como enseñanzas también de lengua inglesa. Y este ha estado la razón para empezar a estudiar, a investigar las situaciones críticas, las situaciones problemáticas que encontraba como docente, como enseñante. Y a las cuales intentaba encontrar una solución. Entonces, el foco de este seminario es comprender la importancia que las discapacidades en la educación han sido por la Italia en el desarrollo de una escuela que sea realmente inclusiva. Y también quería presentar un poco la situación italiana en este momento histórico. En el seminario, en el encuentro del 27 de agosto, creo que sea el primer encuentro de esta serie de iniciativas internacionales. He tenido el placer de escuchar el discurso introductorio a la serie de seminarios sobre los discapacidades. Y escuchando esos seminarios, esos discursos, el 27 de agosto, he visto que retornaba frecuentemente algunas palabras que yo creo que sean palabras claves que quisiera utilizar como guía de mi intervención de hoy. La primera palabra es el abordaje crítico después de los derechos humanos y la palabra realmente cerca de inclusiva. ¿Por qué decimos realmente inclusiva? Y creo que sea importante esas palabras claves porque nos ayudarán a entender la importancia de los discapacidades o los estudios sobre la discapacidad para el desarrollo de una sociedad en la escuela inclusiva. Y no solamente son que esas palabras son cruciales para comprender las discapacidades, pero porque estas palabras son también conectadas entre ellas. Vemos como una perspectiva crítica a la discapacidad es crucial porque con los discapacidades se comienza a problematizar las posiciones e interpretaciones a menudo dadas por descontadas. Como es, por ejemplo, el concepto de discapacidad. Un enfoque crítico problematiza una visión de la discapacidad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchamos? ¿Me escuchamos? ¿Va bien o me entendéis? Si hablo español, prefiero italiano con la traducción. No, perfecto. 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 Ok, bien. Entonces, el enfoque crítico. Voy a leer y voy a hablar. Lo mismo, eh. De todas las dos cosas. Un enfoque crítico problematiza una visión de la discapacidad que ha estado por mucho tiempo interpretada exclusivamente en términos médicos y clínicos. Entonces, el enfoque crítico pone en discusión una ideología dominante que interpreta a la discapacidad esencialmente en términos de condición médico y biológica con una respuesta de compensación. Por ejemplo, algo no funciona y falta en la persona. Y de tipo de caritativa, pensemos, por ejemplo, en la influencia de la iglesia católica, que ha sido determinante, al menos en Italia, en alimentar una particular interpretación del concepto de discapacidad. Por ejemplo, en términos de sufrimiento, de falta y sobre todo de asistencia, de necesidades de ayuda. Y con las consecuencias de esta perspectiva, porque ha sostenido una visión más pasiva de las personas con discapacidades, sin agencia. Y entonces, ¿por qué crítico es importante y por qué crítico es importante para las discapacidades? Para entender el cambio que las discapacidades pueden hacer. Así, con la segunda palabra clave es los derechos humanos. En muchos de estos seminarios se ha hablado de derechos humanos. Los derechos humanos, después de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidades de la ONU desde 2006. Y la necesidad de oponerse a cada forma de discriminación hacia quien es diferente de una norma dominante. Y este discurso sobre los derechos humanos, centrales también por los disability studies, van interpretados en términos de referencia cultural y teórica específicos, para no correr el riesgo de caer en una teoría, como se puede decir, en la teoría del buenismo. Entonces, los derechos humanos son muy importantes. Se habla todavía en todos los encuentros internacionales, se habla de derechos humanos. Cuando se habla de discapacidades, cuando se habla de discapacidad. Pero, ¿qué significa en términos operativos? Cuando hablamos de derechos humanos, es mucho más difícil. Y si no tenemos una referencia cultural clara, clarificada en términos de operaciones, en términos de leyes, el riesgo es que nosotros hablamos solamente como una retórica. Una retórica y que no vas a cambiar realmente la situación para las personas con discapacidad, para las personas que son víctimas de discriminaciones, todavía víctimas de discriminaciones sociales. Y también la última palabra, la palabra realmente, acerca de inclusivo. ¿Por qué decimos realmente? Y cómo necesitamos añadir a la palabra inclusiva, que todavía se habla en todo el mundo. La palabra inclusiva está un poco domesticada para que nosotros todos hablamos de inclusivo, pero el significado es diferente del contexto de las personas que lo hablan. Entonces, realmente nos hace reflexionar sobre cuando hablamos de realmente inclusiva en términos. Tenemos que entender si trabajamos en términos de cambio, de transformaciones que son necesarias con el fin de poder remover todas las barreras que todavía impiden la plena participación a la escuela y a la vida social de las personas con discapacidades. Entonces, en este seminario, por lo tanto, buscaré comprender la importancia que un enfoque crítico de la discapacidad para deconstruir una visión exclusivamente deficitaria de la discapacidad de tipo médico y caritativa para comenzar a abrazar una visión de lucha contra la justicia y la discriminación y, por lo tanto, a los derechos humanos, que en el caso de las personas con discapacidades todavía no son respetados plenamente. Y, finalmente, realmente inclusiva porque hablando de los derechos humanos, afirmaciones de los derechos humanos, surge el problema de cómo realizar estos derechos de equidad y justicia social. Por lo tanto, que intervenciones efectuar para crear una sociedad en la escuela inclusiva. Entonces, la integración escolar en Italia. Yo creo que una presentación muy breve, muy corta de Italia. En Italia tenemos esta política que se llama integración escolar y desde 1977 que ha permiso a todos los estudiantes de estar educados en la misma clase, en el mismo lugar con todos los otros estudiantes. Y no tenemos escuelas estatales especiales desde 1977. Ha sido una decisión política, social y muy fuerte en el año 70 y 80. Y nunca hemos pensado en cambiar esta política. Desde 2012, una nueva definición para los alumnos con discapacidades ha sido introducida con la macro categoría de origen inglesa de necesidades educativas especiales. Yo personalmente creo que no sería necesario en Italia desde 40 años de integración de tener una otra definición para los estudiantes que encontraban dificultades, pero el gobierno italiano ha decidido diversamente. Entonces, tenemos esta macro categoría que incluye tres subcategorías. Una categoría más grande con la ley 104, entonces las discapacidades más severas. Y una categoría de trastornos del aprendizaje, categoría B. Y en las últimas, una categoría de alumnos definidos que no hablan italiano porque son migrantes, porque tienen problemas socioeconómicos, son pobres, por ejemplo. Entonces, se ha asistido en el tiempo en un crecimiento de los procesos de estigmatización de la diferencia. Entonces, el problema es que el sistema de educación no se cambiaba, pero se aumentaban las diferencias, la estigmatización de los alumnos. Y este nunca había sido problematizado. El problema eran los alumnos pobres, los alumnos migrantes, nunca el sistema de educación que todavía no se cambiaba. Entonces, la integración escolar desde 1977 había necesitado muchos recursos humanos adicionales, recursos materiales para que los estudiantes con discapacidades, con trastornos de aprendizajes, migrantes, migrantes podían estudiar en el mismo lugar con los otros niños, con los otros estudiantes. Y los mecanismos que el sistema italiano ha utilizado para compensar lo que pensaban era el problema de los estudiantes, los mecanismos del aprendizaje individual, el plan educativo individual y también el enseñante de apoyo como un recurso específico solamente para los alumnos con discapacidades. Entonces, ahora, si tenemos unos alumnos con una clase común, podemos pedir un recurso adicional con un enseñante de apoyo. Si no hay una certificación médica, no podemos buscar al enseñante de apoyo. Entonces, la integración es condicional a un proceso de certificación médica, sin la cual no podemos obtener los recursos humanos o materiales que la escuela necesita, porque la escuela para su trabajo ordinario necesita de recursos. Pero tenemos que estigmatizar a los alumnos para que la escuela obtenga lo que necesita. Y creo que este círculo es muy peligroso porque es un círculo que no va en la dirección de la inclusión, pero en la dirección de la educación especial. Entonces, no voy a hablar mucho de los discapacidades en términos de origen, porque creo que muchas personas y expertos antes de mí han hablado de los discapacidades. Entonces, haré una pequeña discusión para que podáis entender lo que yo entiendo para discapacidades. Entonces, en Italia, en mi grupo de estudio de mis colegas investigadores, los deberes de estadio son una disciplina de estudio, investigación, disciplina interdisciplinaria. Entonces, se analiza la discapacidad de una manera diferente, como un fenómeno social, político y cultural. Entonces, como una construcción, hablamos de construcción social. ¿Y qué hacen los discapacidades en Italia? ¿Qué tipo de percurso? En indagar el concepto de discapacidad desde una perspectiva diferente. Entonces, hemos entendido con mis colegas investigadores de hacer conocer el modelo social que no era conocido en Italia. Hablamos de los años, del comienzo de los años 2000. Y entonces, empezamos a hablar de un modelo de entender la discapacidad que era diferente. Y entonces, hablamos de un movimiento, apoyar un movimiento de las personas con discapacidades. Había muchos movimientos en Italia. Siempre han sido movimientos de personas con discapacidad muy fuertes, muy representativos en el gobierno para obtener más recursos. Hay una organización de las personas sordas. ¿Se dice así? Sí. Sí, sí. Personas. Entonces, diferentes categorías. Cada minoría había su propio movimiento. Este movimiento era representado al gobierno. Entonces, podía pedir recursos específicamente para el movimiento. Pero los movimientos estaban un poco esperando en más recursos y menos intentar cambiar las perspectivas de la lógica, de la perspectiva que había de la discapacidad. Entonces, no se trabajaba para cambiar el paradigma, pero se buscaba más recursos para una específica minoría de personas, de grupo de personas. Y cuando nacieron el movimiento de la discapacidad, la disciplina de la discapacidad no es un movimiento italiano, pero tenemos la origen en el movimiento de la Unión de Discapacidades Físicos Segregados, la UPS, en el Reino Unido. Y también en América, en los años 80, con la Sociedad para los Estudios en Discapacidades. Pero el movimiento, la disciplina de la discapacidad ha llegado en Italia más tarde porque fueron problemas de idioma también, porque en Italia no se hablaba inglés. También en la academia, el inglés no es un idioma muy conocido, muy hablado. Entonces, la disciplina de la discapacidad ha empezado a ser conocida en la literatura italiana con más retraso, por ejemplo, si pienso en países como la Bélgica y otros países europeos. El estudio de la discapacidad puede ser, como se dice, podemos reconocer cinco modelos teóricos de referimiento. Y cada modelo es importante, pero este modelo se ha desarrollado sincrónicamente. Pero el foco de estudio es diferente y cada ámbito ha estado influenciado desde diversos modelos teóricos. Ninguno de estos modelos es más importante del otro o mejor que otro. Cada modelo ha tenido su importancia para comprender el significado de la condición de discapacidades. Pero creo que cada modelo debe ocuparse de una cosa, de una parte específica, por ejemplo, de la vida de las personas con discapacidades y no buscar de comprenderla toda. Por ejemplo, el modelo médico debe ocuparse de las cuestiones médicas clínicas que se desarrollen en el caso de una persona con una limitación, pero debería decidir qué hacer en términos, por ejemplo, de la educación o del transporte, de la vivienda. Entonces, hay una dominancia, un modelo dominante sobre los otros modelos que ha determinado una modalidad para entender la discapacidad un poco limitante, que no ha dejado espacio a otra interpretación, que no ha dejado espacio a otras interpretaciones. Gracias. Entonces, el modelo social, no voy a hablar de todos los modelos porque no hay tiempo, pero en particular creo que para entender la educación inclusiva tenemos que estudiar la disciplina de las discapacidades en educación. En educación, porque el foco es poner fin a la discriminación, pero en un ámbito específico, que es el ámbito educativo y promover sistemas educativos inclusivos. Entonces, identificar qué cosas se deben cambiar en el contexto escolar. Y, entonces, vamos a ver los modelos teóricos de referencias. Tenemos el modelo teórico de referencias de las disciplinidades en educación, es el modelo social de la discapacidad, con un enfoque de los derechos humanos de la discapacidad, que es una evolución, podemos decir, una evolución del modelo social. Y la comparación de los modelos de la discapacidad es un modelo médico, donde el problema es en el que el foco es el individuo, el problema es el individuo, un modelo social, donde el problema es el mundo o lo que es en los alrededores de la persona. Y, como decía antes, el modelo médico no es un modelo peor o mejor del otro, pero tienes un objetivo, una razón que es diferente, el modelo de interpretación de la realidad, de los fenómenos, de otro modelo de interpretación de la discapacidad. Entonces, en el modelo médico hay una visión de la discapacidad que es muy específica, tragedia personal, una manera de, una forma de desviación. Y, entonces, con un grupo de profesionales de la medicina que están al centro del proceso de decisión. Y, el modelo social de la discapacidad, yo pienso en Mike Oliver, que encontré antes que se murió, en 2019. Y, el modelo social, la discapacidad y la diferencia no son sinónimos. Y este estado ha sido una revolución para el sistema, para muchos, muchos países, para muchos investigadores sobre los temas de la discapacidad. Porque no se tiene, no se tiene una relación de causa y efecto cuando se habla de ser una persona con discapacidad. Y, porque la discapacidad es un fenómeno, una construcción bien interpretada como una construcción social. Entonces, no hay esta relación que, que tú puedes ser una persona que tienes una, como se dice, una deficiencia, pero no es obligatoriamente una persona con discapacidad. La discapacidad, la discapacidad se construye, se manifiesta, si no hay una, si no hay una, si no, si las barreras que tú vas a encontrar con, no habían sido removidas por la sociedad. Entonces, tienes, eres, eres, eres discapacidad o, las restricciones a la participación o las limitaciones funcionales que derivan de la dirección individuales son reales, pero no constituye discapacidad. Entonces, esto ha sido, yo creo, por muchas personas, por muchos movimientos para, de las personas con discapacidades en Italia, muy significativo y ha cambiado, ha cambiado el, la, la mirada. ¿Se dice mirada? ¿La mirada? Sí. Y creo que, que entonces hemos, hemos empezado a, a estudiar la, el sistema de manera diferente. Hablando de, hablando de, hablando de situación de discriminatorias, no solamente de recursos adicionales, no solamente de, eh, compensación, no solamente de, 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 de integración, pero todavía, eh, tenemos muchas, mucho que hacer. Entonces, modelo social de la capacidad, yo, yo no voy a leer eso porque creo que lo conocéis todos, eh, Una definición del modelo social que ha escrito Mike Oliver, que ha sido muy importante para la Escuela de Pensamiento en la Disabilidad de Estado en la Educación en Italia. Y creo que lo que es importante es entender lo que ha ocurrido, por qué los modelos de interpretación de la discapacidad son importantes. No son solamente importantes para la teoría, pero son importantes para la práctica, porque si nosotros pensamos de manera diferente, la acción que sigue es diferente. Y la solución que vamos a buscar para un problema es diferente. Por ejemplo, la teoría A es la teoría del modelo médico-social y la teoría B, por ejemplo, es la teoría del modelo, la teoría B es un modelo médico. La teoría A es un modelo médico. Entonces, vamos a ver las diferencias en términos de acción que puedes seguir a una perspectiva diferente, a un paradigma diferente. Entonces, en la teoría médico, teoría A, si nosotros vemos a una persona que se encuentra delante de una escalera, una interpretación de este fenómeno es una persona parapléjica, por ejemplo. En la otra perspectiva, en el modelo diferente, nosotros pensamos que estamos viendo un episodio de discriminación debido a barrera arquitectónica. Entonces, el mismo fenómeno lo vemos en manera diferente. Este es el primer elemento. Entonces, vamos a explicarlo de manera diferente. Si lo vamos a ver en la teoría A, tenemos que esta persona, que es una persona parapléjica, tiene un problema personal. En la teoría B, pensamos que esta persona está viviendo un episodio de discriminación y una injusticia. Esta es la explicación que nos damos. ¿Por qué una injusticia social hace a los que son diferentes de una norma que ha sido interpretada como una norma dominante? Entonces, las dos interpretaciones, estas dos interpretaciones del mismo fenómeno, de la misma situación, pero producen soluciones diferentes. Es lo que me interesa a mí como directora de una escuela o como política. ¿Cuáles son las soluciones? Porque en la teoría A, con un modelo médico dominante, yo voy a pensar en una rehabilitación de tipo físico, un apoyo económico, una pensión. Y si el modelo teórico B, me ocupo, quiero eliminar estas barreras. ¿Por qué la injusticia que he visto no acae más? No se reproduzca. Entonces, por esta razón, los modelos teóricos son muy importantes. Porque la interpretación de los fenómenos y la solución a problemas que encontramos en la vida son diferentes. Y en Italia, hasta hace 40 años de integración, no, ahora estamos 50 años de integración escolar. Desde 1975, los primeros experimentos, hoy 1977. Todavía, yo como profesora en la escuela, como docente y después como directora, todavía veo muchos episodios de discriminación que acae. Hay todavía situación que los alumnos que están en la clase común se ponen fuera en otro lugar con una persona sola o se reduce el tiempo de escuela porque no puede, se dice, no puede seguir el programa de la escuela como los otros. Entonces, muchas situaciones de microexclusiones, pequeñas exclusiones. No hay la macroexclusión, la grande, no, exclusión de países donde hay la escuela especial o la clase diferente. Pero todavía hay formas de exclusión, de discriminación que no ha, que no, que no, que no, que es mucho más difícil a descubrir, verlas. Pero, pero, pero están allí. Y la, 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 la investigación que los deshabilitados, la importancia de los deshabilitados, que nos han enseñado a, a mirar a estos, este, episodios de, de pequeñas exclusiones. Intentar, eh, 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 de entender, eh, eh, las razones de estas situaciones. Porque de hasta, eh, eh, de, hasta como, eh, eh, 40, 40, 40 años, 50 años de creación, todavía tenemos estos episodios de discriminación en una escuela, que es una escuela común para todos desde 1977. Los disability studies pueden hacer la diferencia porque son el modelo teórico diferente de lo que había antes. Entonces podemos encontrar aquellas soluciones que todavía no hemos encontrado porque el modelo teórico era el modelo médico. Porque la integración está basada en una perspectiva todavía médica. Vamos a ver a Mike Oliver en una investigación hecha en 1986. Ha modificado, ha cambiado las preguntas que el gobierno de Londres así preparaba. El gobierno de Londres escribía para las personas con discapacidades para que ellas encontraban el dinero, los recursos necesarios para vivir. Entonces Mike Oliver cambió las preguntas utilizando un modelo teórico diferente, el modelo de la teoría B de antes. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Puedes decirme qué cosa no funciona en vos? Estaba la cuestión del gobierno. Y Mike Oliver dijo, ¿puedes decirme qué cosa no funciona en la sociedad? O vamos a ver la segunda. ¿Qué deficiencia te crea la dificultad para tomar, agarrar o girar unas cosas? ¿Qué defectos existen en el proyecto del diseño de un objeto que utilizas que hace difícil desarruscar botellas, frascos o latas? Entonces, tú no eres el problema, personas con discapacidad, pero el problema es la manera en que las cosas están organizadas, preparadas, diseñadas y que te crean la situación de discapacidad en que tú te encuentras. Y este estado en 1986, una revolución en aquellos años, yo creo. Pero todavía en Italia, todavía hay muchas preguntas que se presentan de esta manera para obtener recursos y servicios de asistencia. Entonces, vamos a entender por qué las disabilidades en Italia son importantes. ¿Por qué nos han permitido conceptualizar y, digamos, problematizar la política de la integración escolar y entender algunas razones del fracaso de políticas educativas bien intencionadas? Entonces, todos decían, tenemos una política progresista, sí, es verdad, tenemos una política progresista, pero tenemos muchos problemas que todavía tenemos que resolver y no vamos a resolverlos si no vamos a cambiar la perspectiva desde la cual vamos a ver la situación de discapacidad, la situación de discriminación en que las personas que son diferentes de una norma dominante todavía viven todos los días. Y una cosa muy importante, creo que esta es una cosa que podemos compartir también con otras, con Sudamérica, con vosotras también, creo que a veces la política se confunde el fin con los medios. Por ejemplo, la política de integración escolar tenía un fin, el fin original era crear una escuela, una sociedad más inclusiva y para hacer eso, la idea era entender lo que las personas con discapacidades necesitaban y cambiar la escuela, y cambiar la escuela gracias a la experiencia de integración de las personas con discapacidades. Entonces, luego de 40 años hemos olvidado que el fin era otro, hemos utilizado el medio, la integración de las personas con discapacidades como si fuera el fin. Entonces, la construcción de una escuela realmente inclusiva es todavía en desarrollo porque estamos todavía pensando en una situación de desarrollar una política de tipo integradora. Y entonces, los discapacidades son importantes porque indagan el proceso de la integración escolar, como he dicho, y sobre todo la esperanza que puedes ayudarnos a comprender cómo desarrollar la inclusión verdaderamente, realmente inclusiva. No solamente de retórica inclusiva, realmente inclusiva. Entonces, no creo que hay mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Hoy? ¿Qué es? Estás bien, Simona, te quedan todavía 15 minutos. Sí, ok, ok, bueno. Entonces, no hay tiempo de hablar de otros elementos importantes como la CIF, porque no creo que es un modelo teórico de diferimiento en la Argentina, la Convención International Functioning. No, la CIF se usa en Argentina para evaluar la capacidad y para acceder al certificado, pero no en educación. No, nosotros estamos, la utilizamos ahora en Italia, la utilizamos para cantificar los recursos que los niños con discapacidades necesitan en la escuela. Es muy, es una cosa que ha empezado este año. Es muy, es muy, es muy nueva y hay muchos, muchos debatitos. ¿Qué es lo que ha empezado? Debate. Debate. Ok, entonces, creo que entonces en Italia, mientras que en la otra parte del mundo se pensaba en qué hacemos, incluimos, no incluimos, donde ponemos a los niños, tenemos que desarrollar clases diferentes, escuelas diferentes, especiales. En Italia no hay, no hay, no había este tipo de discursos, pero todavía, entonces los estudiantes estaban todos integrados en las clases comunes. Pero, pero, pero es que hemos integrado todos los alumnos en las clases comunes, pero todavía los contextos y la enseñanza que hay en las clases no se han cambiado. Si vas a, si hay otras necesidades, tú tienes que modificar, esa es la educación inclusiva, modificar la enseñanza, el currícula, la modalidad, el aprendizaje, la metodología de aprendizaje, que no se ha cambiado. Es todavía muy tradicional. Y la educación inclusiva, entonces, de una perspectiva de los disability studies, que no es la perspectiva necesariamente del gobierno italiano, porque en Italia, cuando se habla de integración e inclusión, hay una, se confunden los, la, el significado de los dos términos, que yo creo sea, sea diferente. En los disability studies piensas que los dos términos son diferentes. Entonces, la educación inclusiva no tiene nada que ver con los alumnos incluidos o para incluir en los contextos comunes, sino que buscar hacer inclusivos el contexto escolar. Entonces, el nivel de didáctica, de organización. Entonces, es una escuela exclusiva, una escuela que todavía cerca, entiende, busca cambiarse. Sí, no solamente en términos de respuesta a la emergencia que puede encontrarse con alumnos con discapacidades. Entonces, por ejemplo, en mi escuela hay algunos alumnos que son, tienen trastornos de aprendizaje muy severos y hay problemas de comportamientos muy graves. Hay alumnos que piden, como se dice, tiran los bancos de la escuela. Tiran los secretarios de los bancos, sí. Tiran los bancos y no sabemos y no tenemos ayudas de solamente reunión con el médico, con los especialistas, pero todavía son los enseñantes, son los profesores que son en toda clase con estos alumnos. Y tenemos problemas de seguridad, no solamente por el alumno, pero también por los otros alumnos que están en la clase. Porque si vas a tirar un banco, te vas a tirar un banco y hay un otro alumno que está estudiando, puede matarlo con un banco. Entonces, es una situación muy peligrosa que necesita la colaboración de otro, por ejemplo, de la asistencia medical que puede ayudarnos a comprender cómo hacer con el comportamiento. Cómo, 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 cómo se dice, cómo cambiar este comportamiento. Pero todavía la escuela muchas veces está sola, está sola porque el tiempo de respuesta de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, son muy, muy lentos. Y nosotros tenemos que encontrar, abrir la puerta a esos chicos, porque son las cuales para todo, todo el día. Y estamos, estamos solos. Entonces, en este momento tenemos que cambiar, no podemos estar en una clase, no podemos tener el banco en clase. Tenemos que cambiar el sistema, porque si este chico tira los bancos, puede ser que nosotros tenemos que hacer clase de italiano sin bancos. Puede ser que tenemos que hacer clase de italiano en el jardín. No es un problema para los otros estudiantes, pero va a hacer, puede ser que va a hacer una diferencia por el niño con comportamientos problemáticos. Entonces, lo que quiero decir es que el problema de los alumnos es un problema de, es un, tienes que ser un dilema profesional del profesor. Y todavía, en la integración permanece la idea que es un problema solamente del alumno. Entonces, la solución del servicio social o del servicio médico es el medicamento, el fármaco, es la reducción del tiempo escolástico, de permanencia en la escuela. Que son soluciones para la emergencia, pero no puede ser solución a largo, a largo, ¿cómo se dice? En el largo tiempo. Largo plazo, sí. Exacto, exactamente, por el estudiante. Porque si yo hago el fármaco y voy a cortar las horas de escuela en este alumno que necesita de horas de escuela más de los otros y el objetivo de inclusión no sea realizado. Tenemos un objetivo de integración, cambiar al estudiante para que se pueda incluir en el sistema que resta igual a sí mismo. Lo que yo intento hacer en mi escuela con el grupo de investigadores en Italia es hacer un cambio de perspectiva para que sea realmente, realmente una escuela inclusiva, no solamente integradora. Aquí hay una, como se puede decir, un modelo médico, un modelo social para lo que, en el sistema educativo. Por ejemplo, por ejemplo, las preguntas de Oliver, podemos ver las preguntas para la escuela. Por ejemplo, cuando se encuentran las reuniones, la pregunta que me hagan mucho tiempo en las reuniones para los alumnos con discapacidades. Y, directora, ¿qué no funciona el alumno X? La primera pregunta que me hacen. Y nosotros pensamos que, como discapacidades, que la pregunta sería diferente, que no funciona en el contexto, en la organización de la clase. Y nunca, todavía no hay ese tipo, cuando intentamos cambiar las preguntas, muchas veces no nos entienden, porque ¿qué hay que no funciona en el chico? ¿Cuál es su estigmatización? ¿Cuál es su problema médico? ¿Qué es importante? Nosotros no somos médicos, nosotros somos enseñantes, nosotros somos, somos, tenemos nuestro foco en el aprendizaje. Entonces, tenemos que ayudar al estudiante en un percurso de aprendizaje. Nuestro, 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 ¿cómo se dice? Nuestro task, nuestro cómpito, no es de... Tarea, sí, nuestra tarea. De tarea, no es guarir, medicar, no es guarir. Curar. Nuestra tarea no es curar, ¿no? Nuestra tarea es crear un contexto donde todos los alumnos, también los alumnos con discapacidad, discapacidades, cualquiera, las discapacidades sean, pueden añadir los más potenciales. Puedes desarrollar, aprovechar. Desarrollarse. Desarrollarse. Entonces, otra pregunta, por ejemplo, ¿qué problema impide al alumno de aprender? ¿No? Y podemos cambiarlos con qué factores didácticos, estructural, actitudinal impide al alumno de participar en el proceso de aprendizaje. O qué problemas de salud impiden al alumno de ser parte de la clase. Y podemos cambiarlos con qué acciones, intervenciones se pueden realizar para permitir la participación de X. Entonces, cambiar el foco, ¿no? De la solución, el mismo, como antes, ¿no? El mismo fenómeno, pero vamos a verlo de otra perspectiva. Entonces, la explicación que es diferente, la solución que podemos encontrar será diferente. Simona, quedarían cinco minutos para hacer el cierre. Sí, voy a terminar. Entonces, no voy a hablar de la CIF. Voy a hablar un poquito de los derechos humanos, porque creo que sea importante. Entonces, el modelo social en Italia, muchas veces se habla de modelo social con el modelo de los derechos humanos. Los derechos humanos, el riesgo es que tenemos que... Los derechos humanos son deseables. Nunca encontrará a alguien que dice, soy contrario a los derechos humanos. ¿Ok? Pero este es el límite de los derechos humanos. No sé, se habla de los derechos humanos en términos generales, se habla de derechos humanos como retórica. Nosotros necesitamos de una referencia cultural muy específica y de planos operativos. ¿Qué significa derechos humanos en este contexto por estas personas, por esta zona geográfica? Y, por ejemplo, la convención, tienes un documento que es el protocolo facultadio. Pocos países, no todos los países han firmado el protocolo. La mayoría de los países han solamente firmado la convención. Entonces, los intentos, pero no las acciones que siguen los intentos. Esto es muy importante porque si no, los derechos humanos son muy... Remango no parole. Quedan en palabras. Sí. Quedan solo en palabras, no en hechos. Exacto. Entonces, los derechos humanos, dos cosas han cambiado muy importantes en el lenguaje. De necesidad, de la necesidad al derecho, de lo especial a la universidad, universal. Este cambiamiento espero que sea mantenido en el tiempo porque cuando se habla de especial, todavía estamos todavía en un sistema de referencia cultural que es la de la integración del modelo médico especial. ¿Para qué? ¿Respecto a qué? ¿A quién? Cuando se habla de universal, la perspectiva es sobre el sistema que tienes que, by default, tienes que considerar a la mayoría, para no solamente a una mayoría especial. Espero que me comprendan. Entonces, aquí hay una pequeña tabela de los modelos de discapacidad que se puede encontrar para que se pueda entender como interpretación del concepto de discapacidad, de su explicación y su solución, que creo que puede ser utilizado en cualquier sistema político y países también. Y que podemos hacer en este momento. Yo creo que, por ejemplo, en la escuela, lo que se haga es escribir muchísimo, esperar que los derechos humanos, de nueva perspectiva de los disabilitados, sea conocido, porque en Italia la academia está todavía dominada de una posición de la educación especial, que viene de Mary Warnock. Es una teoría que en Italia no era necesaria, porque tenemos la integración desde 1977. Entonces, la decisión de utilizar esta definición ha hecho retornar indietro a Italia, ¿cómo se puede decir? Hizo a Italia volver para atrás. Para un poquito para atrás, sí. ¿Por qué? Porque a nivel europeo, cuando yo trabajaba por la agencia europea, todos los países tenían la misma definición de necesidades educativas especiales para recoger los datos estatísticos, para recoger los datos estatísticos. Entonces, no sabían cómo recoger los datos estatísticos en Italia, porque no teníamos la misma categoría. Entonces, el gobierno italiano ha dicho, tenemos que tener la misma categoría, porque tenemos que decir que nosotros no tenemos este número, no tenemos escuelas especiales y todo. Entonces, un poco por esta razón, un poco porque la cultura, la literatura inglesa, la literatura internacional ha comenzado a ser conocida por Italia, que hemos introducido esta manera muy diferente de estigmatizar, puedo decir, a las situaciones de unas personas. Entonces, lo que, por ejemplo, en mi escuela, lo que yo hago, y como investigadora, pero también como directora, y de observar interrupciones de la rutina diaria de la enseñanza y del aprendizaje, que producen una reflexión. Y todavía están muy pequeños, pero puede ser representativo de lo que se puede cambiar. Entonces, la esperanza es que voy a testimoniar y escribir este, ¿cómo se dice? ¿Destino en italiano? Sí, sí. Para que estos cambios, estas fracciones de la rutina cotidiana, diventino representativo de los cambios más grandes, que son posibles. Que los cambios de las cosas cotidianas puedan representar cambios más grandes. Sí. Entonces, puede ser una sola clase, una sola enseñanza, que modifica, que cambia la manera de pensar. Si puede suceder a una clase, a una situación, pues podemos repetirla en otras situaciones. Entonces, vamos a documentarlas. Y para que las buenas prácticas, pero no solamente en general, en situaciones muy específicas, en esta manera podemos demostrar que se puede cambiar la manera de enseñar, la manera de desarrollar, de desarrollar. Desarrollar, sí. Entonces, dejo esta imagen aquí, que conocéis todos, creo, que es muy representativa en términos de qué significa la educación inclusiva, qué es la equidad, y también gracias a todos. Gracias, Simona. Gracias, Simona. Ya, yo tengo el mío español. No, no, es excelente. ¡Qué fatiga! Te dejamos descansar, Simona, entonces, un ratito. Gracias, María Sorte Brito, también, por tu trabajo en la traducción del italiano. Vamos a dejar para el final el espacio de las preguntas. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Pamela Molina, que es Magíster en Ciencias de Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois, en Chicago, y es licenciada, además, en Humanidades de la Universidad de Chile. Ha participado directamente en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Es conferencista, activista internacional en derechos de las personas con discapacidad, con más de 500 conferencias dadas en los últimos 10 años, y ha publicado, además, varios artículos sobre la materia. Decimos, además, que trabajó como especialista en discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en la Organización de los Estados Americanos. Nos referimos a la OEA y tiene, además, 12 años de experiencia y trabajo en el sistema interamericano e internacional de derechos humanos. Actualmente es la directora ejecutiva de la Federación Mundial de Personas Sordas. Nos estará hablando sobre los estudios de discapacidad en Estados Unidos y los estudios sobre la sordedad. Pamela, bienvenida. Te escuchamos. Yo no la veo a Pamela. A ver. Hola, buenas tardes. Por favor, ¿alguien me podría activar la cámara? Sí, la cámara. ¿Me dejen activar la cámara? Entonces, por favor, si alguien me podría activar la cámara. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Por favor, pido que me activen la cámara. He tratado de hacerlo yo misma, pero me dice que la anfitrión no me deja. Nada. Gracias. Agradezco. Por favor, si me pudieran activar la cámara. Voy a buscar también los subtítulos. Ya que no sé lengua de señas argentinas. Aquí está. Ahora sí, listo. No sé si Candelaria. Ahora sí. Ok. Ahí está, ahí está. Ok. Voy a, pero voy a enclarar. A ver. Ya, ok. Espérame un poquito que tengo un problema de anclaje. Sí. 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 Bueno, sigo sin poder anclar los subtítulos. En todo caso, buenas tardes. A todo y todo. Agradezco a la Universidad de La Pampa por la posibilidad de invitarme esta tarde. Lamentablemente, yo tengo un compromiso urgente. Tengo que ir a hacerme un test antes de viajar a mi país, Chile. Yo estoy en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y tengo que hacerme el test antes de viajar. Uy, a las tres y media de la tarde, hora de Washington. Entonces, solo voy a tener media hora para exponer, lamentablemente. Así que voy a compartir mi pantalla ahora y voy a tratar de ver si puedo de nuevo entrar a los subtítulos porque soy una persona sorda. Ya uso lengua de diseño norteamericana y chilena. Bien. A ver. Voy a compartir mi pantalla. Bueno. Yo voy a hablar un poco. Me pidieron que hablara sobre los estudios de discapacidad en Estados Unidos, digamos, en América del Norte. A ver. Ahí. Ya. Entonces, en América del Norte. Voy a tratar de hacer el resumen lo más posible porque solo vamos a tener media hora. Bien. Bueno, uso una portada con un dibujo que es muy latinoamericano, no americano, pero con esto quiero aclarar también que yo voy a hablar sobre los estudios de discapacidad en Norteamérica, pero desde una perspectiva de una latinoamericana que accedió a este estudio y por lo tanto está filtrado desde mi mirada, desde mi mirada como mujer, como persona con discapacidad, como persona sorda, como persona migrante y latinoamericana, que vino y tuvo la oportunidad y el privilegio de acceder a los estudios críticos en discapacidad desde Estados Unidos, fundamentalmente la Universidad de Illinois, en Chicago, que tiene programas de maestría y doctorado en estudios críticos de discapacidad. No, 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 no. No, 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 no. Y el seviicio está participando de los centros fundamentales de los estudios de discapacidad para Estados Unidos, ya de ahí están los principales, están los principales académicos, teóricos, críticos, que dada de discapacidad da Estados Unidos, vienen de esa universidad también. Bien, entonces vamos a revisar estos estudios ya, desde una... No hubo una situación de vulneración y en ese sentido me voy a tener a la definición de una de las convenciones interamericanas para la eliminación de toda forma de discriminación e intolerancia. Grupos de vulneración, aquellos colectivos de personas que por motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico, identidad cultural, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición migratoria, discapacidad, características, biopsicosociales o cualquiera otra han sido históricamente discriminados y el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos han sido negados o violados. Esa es la definición según este tratado interamericano. Entonces estamos partiendo de los estudios críticos de discapacidad de Estados Unidos o de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, desde la perspectiva de una región, América Latina y el Caribe, que es la más desigual del mundo y donde existen más de 57 millones de personas o digamos el 11% de la población que es adulta mayor, aproximadamente 15% de población que migra de un país a otro. Tenemos más de 130 millones de habitantes en la América a sus descendientes y más de 45 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas, lo que equivale a un 8,3% de población. Y el 15% de personas con discapacidad. Mira, ahora, los estudios críticos de la discapacidad abordan tres aspectos. Uno, ya yo creo que ya Simone, Simone, ya habló a varias cosas que yo también, que yo también voy a mencionar. Ella ya los ha mencionado. Uno, estos estudios abordan el lugar desde donde se mira la discapacidad, lo que implica los modelos paradigmáticos, lo que hemos llamado paradigmas en discapacidad. Entonces, los estudios abordan ese. Desde donde miramos al sujeto o sujeta con discapacidad o en situación de discapacidad. Segundo, las condiciones que sustentan y perpetúan esa matemática. Tercero, los efectos en la práctica, o como dice Bordillo, en el hábito, en la vida de las personas con discapacidad, ahora vistas como sujetos políticos y ciudadanos. Esto involucra. Uno, salir de la dicotomía. Sí, tenemos problemas con la conexión, ¿no? Con la conexión, Silvia, tiene problemas. Sí. La conexión es estructural y política. El que implica analizar también críticamente conceptos como privilegio y opresión. Y desde una perspectiva transdisciplinaria. Y la transdisciplina aquí no significa solamente diversas disciplinas o diversas disciplinas profesionales temáticas, sino que implica también la transdisciplina, implica también partir desde los estudios críticos desde el sujeto, desde el sujeto que es la base del estudio, es decir, partir desde las personas con discapacidad y desde los mismos académicos, teóricos, críticos, analistas, que son personas con discapacidad, partir desde esa experiencia para hacer el estudio crítico. Pamela, se corta tu conexión, no sé si lo podés leer, en teoría está funcionando la transcripción en vivo, tendrías que poder leer, que se te cortó la comunicación, te voy a mandar por el chat. ¿Qué es la conexión? Bueno, también involucra el tema, el tema, poder, producción de cuerpos, desde la corporidad, los estudios críticos también acá desde el norte, involucra también la construcción de identidades, construcción social internalizada, es decir, cómo construimos nuestra identidad de sujeto. Y también involucra la apropiación del modelo social desde la perspectiva de derechos, involucra también la definición de conceptos como capacitismo y audismo, o, si lo españolizamos, oyentismo, y el modelo lingüístico y cultural. Esto más o menos a nivel resumen y general todo lo que involucra los estudios críticos de discapacidad del norte. Ahora, la historia, desde... Se volvió a cortar. No sé si la transcripción se ve... A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Ok. A partir del principio del siglo XIX, a principios del siglo XX, o sea, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el sujeto de los estudios críticos era la clase, principalmente la clase trabajadora, la clase trabajadora como motor de transformación social. Luego, a partir de los movimientos de derechos civiles de los años 60 y 70 en el siglo XX, entonces empiezan a surgir simultáneamente movimientos de liberación y de reivindicación de derechos. En Inglaterra, en el resto de Europa y en Estados Unidos también. Y ahí entonces empiezan estos movimientos, empiezan a cuestionarse, ya que no solo sea la clase trabajadora o, en general, el concepto de clase, el motor de transformaciones políticas y sociales, sino que empiezan a levantar nuevos sujetos de emancipación. Que no solo sería la clase trabajadora. Estos nuevos sujetos de emancipación son los grupos en situación de vulneración que acabo de definir hace un ratito atrás. Y ahí surgen, entonces, dentro de estos grupos en situación de vulneración, entran las personas con discapacidad. Y con este levantamiento de nuevos sujetos de emancipación, entonces se diversifica el horizonte de los estudios críticos sobre el tema también de discapacidad. Ahora, esto involucra también, uno, el surgimiento del modelo social de la discapacidad. Que es acción, es acción y reacción frente al modelo médico que ya está imperando, ¿no? Y frente al modelo de la caridad y al modelo tradicional que había imperado, que siempre, o sea, que ha estado imperando históricamente desde los comienzos de la historia. Entonces, hubo una reacción y una acción frente a eso, desde una perspectiva. Estados Unidos, principalmente, de reivindicación de derechos individuales de las minorías con discapacidad o en situación de discapacidad. Luego surgen, entonces, también los estudios críticos de discapacidad, que antes de esto no existían. Y surgen luego las teorías CRIP, ¿cómo se llama? CRIP es una palabra en inglés para decir viciado, tu yudo. Entonces, la teoría CRIP surge desde las propias personas con discapacidad para revertir la estigmatización, ya, usando la misma palabra, pero con significados culturalmente contrarios. Entonces, las teorías CRIP, más bien, son un movimiento desde la cultura y desde el arte, ya, de reivindicación de derechos y de reivindicación de la dignidad del sujeto político con discapacidad. Bien, ahora, entonces, para esto, a nivel del norte, hay influencias, la influencia viene desde el movimiento por los derechos civiles de los años 70 en adelante. También, la influencia viene dentro del mismo periodo de tiempo, empiezan a surgir también los movimientos de personas afrodescendientes, defendiendo sus derechos. Surgen los movimientos feministas, surgen los movimientos a favor de los géneros no binarios, ya, no normativos, de la teoría CRIP, ¿cómo se llama? Ya, surgen los grupos ambientalistas y también los antivincistas, porque todo esto surge también en Estados Unidos, en el contexto de la guerra de Vietnam y en contra de la guerra de Vietnam, ya, además, que en ese periodo también llegaron muchas personas que adquirieron discapacidad debido a la guerra, que se produjeron, hubo la necesidad de generar políticas públicas, que en cierto sentido, al principio, seguían siendo, otra vez mi cogele, ahí, seguían siendo todavía asistencialistas. Entonces, de ahí surge toda esta influencia de los movimientos por los derechos civiles, para crear los nuevos estudios críticos de discapacidad. Por eso, el modelo social de la discapacidad, los estudios críticos de discapacidad, son fundamentalmente transdisciplinarios, ya, y requieren establecer conexiones con otras teorías. Entonces, están muy influenciados por la teoría de la negritud, ya, o de la racialización, ya, la teoría de género, ya, de los movimientos feministas y las teorías queer, también. Bien, ok. Entonces, como dice Goffman, en relación al modelo social, tanto el estigmatizado como el, como el, no son personas, son perspectivas. Que es, digamos, con esa frase, es la esencia del modelo social, que la sociedad es una construcción social, absolutamente no tiene nada que ver con la persona, con la persona misma. No hay de carne y hueso, ni con su diagnóstico, ni con sus características, ni con su individualidad, ni con sus potencialidades, ni con sus capacidades. Discapacidad no tiene absolutamente nada que ver con capacidad tampoco. Entonces, más o menos eso, es una construcción social, la normalidad, también ahí empieza a desarrollarse también las teorías desconceptoras de la ideología, de lo normal. Entonces, la normalidad, también como ideología, la normalidad, no como un concepto basado en realidad o incuestionable, sino como construcción social exactamente igual como la de la raza y la del género. Entonces, todo eso como construcciones sociales, políticas y ideológicas, que a nivel del contexto social son perpetuadas por las instituciones públicas, como la educación, como la cultura, como el espacio político también. Bien, estos son espacios que perpetúan estas construcciones sociales, que sitúan en posiciones de desigualdad estructural a ciertos seres humanos por sus cuerpos divergentes, o por sus maneras de funcionar divergentes. Pero al mismo tiempo, también, estas construcciones sociales, nosotros las internalizamos en lo que, digamos, el mismo concepto de Bordeaux, sobre el hábito, ya nosotros internalizamos a nivel simbólico, cultural, estas mismas concepciones, y las naturalizamos, y por lo tanto naturalizamos las posiciones de desigualdad estructural de ciertos colectivos e individuos, por sus divergencias corporales, dios, psicosociales o funcionales. Entonces, fundamentalmente esto, estas concepciones sociales categorizan y subyugan la diferencia humana, para perpetuar privilegios, poderes y jerarquías estructuradas, y las subvaloraciones impuestas a las que portamos esas diferencias. Ya no tienen relación con la persona de sí, ni con su diagnóstico, por eso discapacidad no es ni sustantivo, ni adjetivo del ser humano. Tampoco tienen que ver con la capacidad. Entonces la discapacidad es vista como patología de la sociedad, ya no del individuo. Que al categorizar la sociedad, al categorizar la diferencia como subvalor y limitar, por lo tanto, sus posibilidades de desarrollo humano y ciudadano, discapacita. Entonces también esta teoría empieza a hablar también de discapacitación, igual como la racialización, igual como la generificación también. Bien, son acciones, son verbos, lo mismo que la vulneración. Son verbos, no son características de los seres humanos. Es una acción construida socialmente para poner en posición de desigualdad a la diferencia. Bien, todo este concepto del modelo social de la discapacidad apunta a superar y a erradicar el modelo médico. Bien, esto es ahora, aquí es fundamental, ya lo mencionó también Simón, la discapacidad. En los años 70, la unión de personas con discapacidad física, UFIA, ya generó en tanto a lo que se entiende por discapacidad. Ellos ahí empezaron a definir discapacidad como la desventaja o restricción de la actividad causada por una organización contemporánea que no tiene en cuenta o tiene poco en cuenta a las personas que tienen deficiencia física, por lo tanto las excluye de la corriente principal de actividades sociales. Eso en el año 70 ya significó una disminución revolucionaria, paradigmática también, porque fundamentalmente pone la discapacitación como una actividad, es decir, lo pone como verbo, como actividad, por parte de una organización hegemónica que oprime y subyuga la diferencia. Entonces esa, digamos, fue la base de la influencia. La definición de discapacidad que se ha manejado desde el modelo social, desde los diferentes estudios críticos sobre discapacidad, con mayores o menores y éfasis, cambiando, y también son parte fundamental de la teoría de la interacción social sobre la cual se basa en el modelo de estudios críticos de discapacidad en Estados Unidos. Es decir, que la discapacidad surge de la interacción. También en la parte de la CIF, por ejemplo, y de ciertas políticas públicas que hasta el día de hoy siguen vigentes. Bueno, eso fundamentalmente ahora, en Estados Unidos desde una perspectiva de derechos de las personas con discapacidad como grupo minoritario históricamente excluido, en el ámbito europeo, el modelo social surgió más como un éfasis, más fundado en el marxismo, en términos de promover cambios estructurales sistémicos, de todo ese sistema que produce y perpetúa la discapacitación. Entonces, en Estados Unidos se produjo más el énfasis en términos de derechos humanos, reivindicación de derechos de cada individuo con discapacidad como ciudadano. Bien. Entonces, ahora, los estudios críticos, primero surge en el modelo social y empieza a difundirse el global. Luego entonces surgen los estudios críticos. Los estudios críticos de discapacidad surgen de esa tensión justamente entre la influencia que surge de Europa y la de Estados Unidos, en torno a cómo definimos el sujeto político y social con discapacidad. Surgen, entonces, ahí también la sociedad en el estilo de discapacidad, con Albrecht, claro, y de ahí que todavía existe. Se sigue basándose entonces en la reivindicación de derechos como sujetos individuales. Hay también igual recibiendo la influencia de la variante basada en el marxismo, basada en la transformación de las estructuras que estudian el sujeto discapacitado o las estructuras de discapacitación. Y ahí se suman las teorías de la negritud, la feminista, la cuerpo, y se diversifican la crítica original. Bien, bueno, lo importante entonces es que los estudios críticos ya empiezan a abordar los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, corpóreos y psicológicos, que confluyen en la definición de discapacidad y del sujeto con discapacidad. Los estudios críticos hacen una constante reevaluación social, política e intelectual de la mirada o desde el paradigma donde estamos abordando la discapacidad y desde muchas orillas, ya, de todas las orillas de donde se ha posicionado esa mirada para entender mejor la experiencia de nosotras, las personas con discapacidad. Ahora, ya, toda esta crítica entonces incorpora la noción de cuerpo, poder, la desconstrucción de la ideología de la normalidad, tal como dije. La crítica, el cuestionamiento crítico a la visión puramente individual de la reivindicación de derechos. Ahí, en este punto, me quedan poquititos minutos para hablar, pero aquí en este punto entonces, por una parte tenemos la definición del modelo social desde la perspectiva de personas con discapacidad, que se perpetúa luego después con la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero también surgió, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, una nueva teoría que viene de las comunidades sordas. Si ustedes saben, acá en Estados Unidos está la única universidad... A ver, parece que sigo, me sigo cortando, me estoy cortando a nivel... No, 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 está bien. No, no, está bien. Aló, aló, aló. Aló, me estoy cortando, sí. Aló. Me cangela los títulos. No, no, me estoy congelando. A ver. A ver, sigo congelando. ¿Me oyen, me oyen? Porque me congelé. Sí, parece que por lo menos el subtítulo me está repitiendo. Ok, entonces, ¿me oyen bien? ¿Sí? ¿Me ven? ¿Ven? Ok, ok, ok. Bien, entonces, así como surge aquí en Estados Unidos también, entonces, esta perspectiva del modelo social de la discapacidad para los estudios críticos y el análisis de todas las variantes que esta misma definición tiene, también surge la teoría sorda. Y la teoría sorda surge también en Inglaterra y en Estados Unidos, paralelamente, por académicos sordos, académicos sordos. Entonces, no sé si ustedes saben que aquí en Washington está la única universidad de y para personas sordas del mundo, que es la Universidad de Galaudet, produce teoría en estudios sordos. De la misma manera, también hay en la Universidad de Galaudet, en Inglaterra, académicos sordos, que fue el que generó el concepto de sordedad. Sobre el concepto de sordedad, generó también una visión crítica de los modelos paradigmáticos, para visualizar discapacidad. Dentro de eso, consideró que el modelo social no responde, en realidad no cambia realmente, no transforma la opresión. Sigue conservando, no erradica el modelo médico. Este teórico que dice que en el fondo el modelo social todavía continúa teniendo raíces del modelo médico, porque actúa como acción y reacción al modelo médico. El modelo social es una respuesta al modelo médico, pero no lo descontruye, no lo elimina, no lo descontruye, no lo elimina. Creo que sigo teniendo problemas de conexión. Sigo teniendo problemas de conexión. Sigo teniendo problemas de conexión, no lo descontruye, no lo descontruye, no lo descontruye, no lo descontruye. Todavía a la raíz del modelo médico, porque se basa también en la misma deficiencia. Cuando mencionan la interacción entre el individuo y el entorno, entonces no hay una real desconstrucción, una superación o una transformación del modelo. Entonces, la teoría sorda propone un nuevo modelo también, para responder a necesidades de derechos de la comunidad sorda. No, no se oye bien. Sí, sí. Sí, sí. A ver. Sí, se escucha bien. Los subtítulos van más lento. Aló, aló, aló. Se debe haber caído a ella, se oye, le estoy escribiendo, se oye bien. Sí, yo también le estoy escribiendo. Sí, se congela. ¿Aló? Sí, me caí, me caí. No, no, no. Ahí sí, me parece que se cayó, ¿no? No, no, porque mueve. Mueve la cara, la cabeza, así que no. La vemos y la escuchamos. Lo que pasa es que no está hablando. ¿Aló? No, no, está congelada. Ahí sí se congeló. Ahora sí. A ver si logra. No, yo le estoy escribiendo también por acá. Vos, Claudia, si querés por el chat. Sí, sí. Sí. No hay buena conexión de todas maneras. A ver. Ahora sí. ¿Me oyes, sí? Sí, sí, sí. Y está congelada, pero la oímos. Ahí, ¿qué pasó, Candé? Creo que salió. A ver, ahí me fijo. No la tengo. Capaz que vuelve a entrar. Claro, ahí me fijo. Ahí está. A ver, no. No. A ver. Otra persona que se ve que se cayó y entró. A ver, le pregunto. No, ahora ella me pregunta, esperen que les digo porque está por WhatsApp. No, no la tenemos, ¿no? No, todavía no. Me estoy diciendo que vuelva a entrar. Pero está con una conexión así muy lábil, que no nos pasó. Muy débil, sí, sí. A ver ahora si vuelve a entrar. ¿Los subtítulos se pudieron solucionar o no? Están, 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 están. ¿Pero están saliendo en inglés? No, 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 para nada. ¿Ah, no? A mí me aparece en inglés. No. Está en pantalla. A ver, volvió a entrar. No, no. No. Bueno, le pedimos disculpas, pero estamos intentando que vuelva a entrar. Exacto. Ella dice que está, que no puede salir. A ver. ¿Entendés? Yo no la veo. No, no, yo tampoco. Y ella estaba bien nombrada y todo como Pamela y no la puedo encontrar. A ver. Beethoven. Tiene micrófono abierto, ¿no? ¿Puedo silenciar los micrófonos? Ahí dice que apagó todo y que vuelve a entrar. Bueno. A ver si la vemos. La esperamos. va a entrar, dice que vuelve a entrar, va a saludar porque ya se tiene que ir. Bueno. 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 Vamos a las preguntas. A ver. A ver si aparece. Si no, Silvia, vamos a las preguntas con Simona. y después retomamos cuando pueda ingresar Pamela. Ok. Si hay preguntas, exactamente. Bueno, nos pueden ir haciendo en el chat o levantar la mano, como quieran. Yo tenía una pregunta, Simona. ¿Qué? 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 En la escuela que vos estás o no sé cómo trabajan también con equipos compuestos por psicopedagogos, psicólogos? Sí, tenemos equipos también. Entonces, en la clase, en el trabajo de todos los días hay el enseñante de apoyo, pero tenemos encuentros con el equipo todo tres veces cada año. Ajá. Tenemos necesidad de consultar a un médico, a un psicólogo y podemos hacer preguntas. Entonces, el problema es que hay muchos alumnos y pocos especialistas o equipos que pueden atender en tiempo real. Entonces, hay un problema y tienes que esperar, tienes que atender dos semanas antes que el encuentro se puede hacer. Y, entonces, es muy difícil trabajar de esta manera. Entonces, tenemos el equipo, pero no hay un sistema de... ¿un sistema de red? Red. Un sistema en red. En red, que puede realmente ser un trabajo de equipo todos los días. Gracias. Pamela tiene que irse a la... ya, así que ella nos quiere saludar. Así que le... ¿La pudo ingresar? Sí, sí. ¿Le damos la palabra? Bueno. Así la saluda. Gracias. Y seguimos después con las preguntas. Bueno, hola. Primero que nada, simplemente, bueno, disculparme porque mi internet no funciona. Segundo, yo pensaba que el evento duraba dos horas y que terminaba a las tres. Entonces, yo calculé que iba a tener tiempo, pero ya son más de las tres y no alcancé, entonces, a exponer en realidad como yo hubiera querido. Ahora, simplemente al despedirme, hay nuevamente la invitación e insistir en que la transdisciplina implica también incorporar a profesionales académicos con discapacidad que piensan, desarrollan su propia teoría en relación al modelo social de la discapacidad y en relación a los estudios críticos de discapacidad. La transdisciplina implica desde el propio político con discapacidad. Así que llamo a invitar a mayores, a más académicos con discapacidad para que podamos hablar y discutir sobre el tema. Eso creo que es un punto bien también importante considerar dentro de los estudios críticos de discapacidad en general y sobre todo para América Latina y el Caribe. Todo por construir y todo por crear. Y bueno, finalmente eso y de nuevo disculparme por la dificultad de técnica y por mi falta de tiempo ahora, porque yo pensé que íbamos a terminar antes. Quedo abierta igual con mi correo, que Silvia lo tiene, si alguien quiere preguntarme o hacerme consulta o para que yo pueda compartir mayor información sobre el tema. Ustedes me dicen, muchas gracias, hasta luego. Listo. Ahí está. Bueno. Seguimos con las preguntas entonces para Simona. Sí, hay preguntas. Y yo sigo con las preguntas, tengo algunas dudas, digo, cómo se desarrolla la educación inclusiva allá en Italia, ¿no? ¿Cuál sería la función del docente de apoyo en Italia, digamos? Entonces, esta es una pregunta muy importante, porque en papeles el enseñante de apoyo es un enseñante de la clase. Entonces, tienes que trabajar con todos los alumnos modificando la metodología para que todos, en particular el alumno con discapacidad puede seguir, puede aprender. Lo que acá hay en realidad es otra cosa. Y muchas veces el enseñante de apoyo es una prótesis del alumno con discapacidades. Entonces, si no hay alumno con discapacidades, a veces el enseñante de apoyo va a trabajar en otra clase donde hay necesidades porque no hay el enseñante por aquel día. Está asiento, entonces, se cambia el enseñante. ¿Por qué? Porque la teoría de la integración dice que podemos encontrar un enseñante de apoyo en la clase solamente si hay una situación de discapacidad severa. Entonces, si tenemos la idea que el enseñante de apoyo, la presencia del enseñante de apoyo es condicionada para una certificación médica, podemos escribir todo lo que queremos pedagógicamente sobre el enseñante como figura, como enseñante de clase. Pero desde un nivel legislativo, está asignado, dado a la clase solamente porque hay una certificación de discapacidad, todavía estará utilizado por el sistema como parte solamente del alumno con discapacidad. Y ese es un problema, porque muchos alumnos no le agradezcan, no le agradecen que hay un adulto cerca de él todo el día y ese es un problema. La inclusión dice que el enseñante va a modificar el sistema, la metodología del enseñante, pero cuando hace esto, el enseñante todavía dicen, ¿por qué trabaja conmigo? Tú tienes que trabajar con el alumno. Exacto. Este cambio de perspectiva no se ha realizado todavía, no se ha realizado porque al nivel de políticas, el enseñante de apoyo, los recursos son enseñados en base a una certificación de tipo médico. Todavía tenemos la condición médica como condición para asignar recursos, todavía estamos en el modelo de la integración, no en el modelo de la inclusión. Lo que ocurría es enseñar recursos, por ejemplo, hay 200 alumnos, entonces a cada 200 alumnos tienes 10 enseñantes más, independientemente, porque todos los alumnos tienen necesidades especiales. Hay también los alumnos con necesidades especiales como, ¿cómo se dice? Con el alumno con la excelencia. Sí, con capacidades, con capacidades, con capacidades, con capacidades, con capacidades, con un super hábit, ¿no? De excelencia. En Italia no hacemos nada para ellos. Como alta capacidad. Entonces, yo creo que la solución inclusiva sea de asignar a todas las escuelas recursos para que, por ejemplo, por el nombre total de los alumnos, en el lugar donde se encuentran geográficos, está en una escuela de periferia como la mía. Yo tengo 30% de los alumnos que no hablan italiano, no hablan italiano, ¿y cómo puedo hacer el currículo? Con un alumno 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 con un alumno, solamente si hay un alumno con discapacidad. Yo necesito más enseñantes, más recursos, pero no estigmatizando a los alumnos. Es el sistema que no está listo para los alumnos que no hablen italiano. Entonces tienes que hacer unas cosas, tienes que darme más enseñantes porque la situación, la respuesta no va a satisfar la demanda. Sí, esas son un poco las modificaciones desde el contexto escolar que vos mencionabas anteriormente. Simona, hay otra pregunta que dice, ¿cómo entienden la diferencia entre configuraciones de apoyo y ajustes razonables en educación? ¿Se entiende? Sí, son ajustes razonables de la convención. Sí, sí. Sí, es el acomodamiento ragionevole. Sí. La ajustes razonables. Y como puedo... Forse esto lo devo decir en italiano. L'accomodamiento ragionevole... Ad ejemplo, cuando dobbiamo dar las horas en Italia con la CIF, con la... Con la clasificación internacional. Sí, sí. Ok. L'accomodamiento ragionevole prevede che noi dobbiamo dare un tot di ore in più di sostegno su una base di analisi di quelli che possono essere i bisogni di un alunno. In realtà, quando la scuola poi si trova a fare la richiesta dei bisogni di ore in più, difficilmente si ferma al minimo che può richiedere. Generalmente chiede molto di più per poter soddisfare, come dicevo prima, oltre agli alunni con disabilità, tutta una serie di altri alunni che possono avere bisogno ma che non sono riconosciuti perché non rientrano nelle procedure di classificazione della CIF e della disabilità severa. E quindi il sistema ancora si trova a una situazione critica perché c'è il desiderio di... Di fare in modo che ci sia un riconoscimento che vada oltre il problema personale prendendo in considerazione anche l'ambiente. Quindi una... Qualcosa che vada oltre la configurazione della disabilità per prendere in esempio il contesto. Ma questo passaggio, da un punto di vista di risorse reali, disponibili, non può essere effettuato perché non ci sono le risorse. Quindi l'accomodamento ragionevole a volte diventa un po' un modo per silenziare, per rendere, per accontentare, piuttosto che per risolvere una situazione reale, problematica. Non so se mi so spiegata. Oddio. L'accomodamento ragionevole è il tentativo di trovare un compromesso tra quello di cui c'è veramente bisogno e il cambiamento radicale che si dovrebbe fare e quello che si può fare con le risorse, con i tempi, con i modi che sono a disposizione. Grazie. 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 Simona, sí, si no es así. Creo que estamos en hora, ¿no? Porque hay otra pregunta. Ya estamos en hora y no hay más preguntas, así que nada más que agradecer. Silvia, unas palabras tuyas. Bueno, en principio agradecerles a todos y a todas por haber participado, hubo gente que desde el primer encuentro hoy sigue estando y nos ha acompañado y ha tenido el gusto de poder escucharlos a cada uno de ustedes, Simona, a cada uno de los expositores que pasó por acá. Para mí un agradecimiento subrayado, si quieren, para la Universidad Nacional de La Pampa, sobre todo por abrir la universidad a este espacio de estudios críticos en discapacidad, de abrir una puerta para que se pueda debatir y que haya tanta gente de tantos países diferentes que pudieron participar de las provincias de la República Argentina y, por supuesto, los estudiantes de la universidad. Entonces, creo que este encuentro va a permitir poder profundizar, retomando incluso las palabras de Pamela, incorporar más investigadores con discapacidad, empoderarse desde la lógica del enfoque de derechos humanos, como para poder seguir avanzando y poder romper estas estructuras que siguen discriminando en todos los espacios que hemos visto. Los Disable Estadio, los estudios en discapacidad, incluso desde la perspectiva del sur global, nos pueden ayudar a realmente analizar la situación de discapacidad, si se quieren, como hoy la conocemos, desde otro lugar, desde otro modo. Cerrábamos ya con dos ponencias muy importantes, que era la de Pamela Molina, con esta mirada, que lo dijo muy rápido, pero nos va a mandar el PowerPoint también, de cómo se construyeron los Disable Estadio en Estados Unidos, y cómo generaron puente, pero también con esta mirada de Simona, que nos mostraba cómo se aplica la perspectiva, el estudio, la investigación de los Disable Estadio en educación. Algo también muy importante, porque si hay estructuras rígidas que se notan para cambiar, para romper, para modificar, porque fueron construidos desde una matriz patriarcal, desde una matriz racista, desde una matriz capacitista también, bueno, uno es la educación, pero otro también es, por ejemplo, la justicia. Cuando vamos a la estructura de la justicia, tienen casi la rigidez que tiene el sistema educativo. Por eso es tan importante el trabajo de investigación, por eso es tan importante el trabajo que se haga cada día en todo el mundo, les diría, y también en nuestro país y en la Pampa, para avanzar en la educación inclusiva. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nuestra, como le dijimos al inicio, la intención que tiene la Secretaría es armar un espacio donde van a estar las ponencias, y donde además se va a colocar bibliografía que hayan comentado los expositores, y también uno de los objetivos era de cada una de las exposiciones que los autores realicen la escritura y se pueda hacer una publicación online. Así que muchas gracias a Claudia, muchas gracias a Cecilia, a Candelaria, a Cristian, que ahora se me perdió ahí entre todos, y no sé si está porque a veces tiene que retirarse, y muchas gracias a la Universidad de La Pampa, ahí te veo, Cristian. Muchas gracias para poder seguir continuando en este camino que hay tanto, tanto por hacer todavía. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, Claudia, las palabras finales para el cierre de estos encuentros. Recordarle a quienes han participado que los encuentros se quedan subidos al canal de la Universidad Nacional de La Pampa, lo encuentran como CEPA, las iniciales, C-P-A-ULPAM, ahí van a encontrar los encuentros anteriores si es que quieren escucharlos o volver a repasarlos. Claudia, en el cierre. Bueno, la verdad que también agradecer, hoy ha finalizado el cuarto encuentro, una fructífera actividad académica, en la que tratamos de cumplir con y desarrollar el objetivo que en su momento nos propusimos a principio de año con Silvia Bersanelli y con Cristian Parodi, y hoy en lo personal, y creo que ellos también, sentimos que se cumplió. Sabemos que detrás de todas las instancias de capacitación pretendemos seguir edificando sobre cimientos que son cimientos que llamamos derechos, nada más y nada menos, y que a veces se desnaturaliza la discapacidad como una condición en sí misma y en la persona, y en realidad, como dijeron las expositoras, tiene que ver con este contexto que nos rodea, ¿no? Entonces, en lo personal, seguir trabajando por sociedades, por culturas más accesibles, que permitan y que puedan circular no solamente las personas con dos pies, sino también las personas que se puedan circular sobre silla de ruedas, que permitan a niños, a jóvenes y adultos que se puedan comunicar a veces sin hablar, sin escuchar, sin ver. Entonces, la verdad es que seguimos trabajando desde la Universidad Nacional de La Pampa para que esta temática cada vez se visibilice más y así agradecer a todos de esta forma por acompañarnos, por estar, como decía al principio, por estar encuentro tras encuentro. A los conferencistas también, que estuvieron todos, a Enrico, que no sé si todavía está o ya se fue, bueno, a Simona, a Gildais, a Pamela, a Paula, a Patricia Brogna, bueno, a todos los que nos estuvieron acompañando y a las autoridades de la universidad por seguir trabajando en pos de la temática y de los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Y hasta cualquier momento, entonces. Muchas gracias. Gracias, Simona. Gracias a vosotras. Hasta pronto. Gracias. Gracias.